En algo que me he fijado mucho es que todo este mundo es matemática. Incluso escuché una frase de Galileo Galilei que decía que las matemáticas fue el idioma con el cual ya se escribe el universo. Hola, soy Luis, tengo 15 años de edad y vivo en la Ciudad de México. Ahora ya saca el de las tortillas. Mi mamá ha sido mi madre y mi padre a la vez y estoy muy orgulloso de ella. Desde que tengo memoria he estado en Kumon. Es como mi segunda casa. Aquí se encuentra uno de mis reconocimientos que me ha otorgado Kumon. Y el más importante para mí ha sido el reloj. Mi sueño era poder ser concluyente y que me dieran este reloj y al fin lo pude conseguir. Y lo logré. Pero yo le pedí a mi mamá seguir estudiando en Kumon. ¿Cómo? Buenas tardes. Buenas tardes Luis Enrique. Sí, pasa. ¿Dónde me puedo sentar? Donde quieran, mi amor. Ah, ok. Al principio no me gustaba, pues como a cualquier otro niño no le gustan mucho las matemáticas. Pero con el paso del tiempo le empecé a agarrar cariño a Kumon y me siento más poderoso y me siento más confiado en él mismo. Tengo una novia. Para ella las matemáticas sí le cuesta mucho trabajo. Ahora, ¿en cuál de estas dos, la que tú quieras, la vas a querer sustituir? Me llevaba en cinco. Me gusta mucho enseñar porque estoy compartiendo mis conocimientos con los demás. Igual a punto ochenta y nueve. Mi nueva dice que soy un amor de persona. Kumon para mí ha sido mi vida y un mecanismo para alcanzar mis metas. Mi sueño es vivir a Nueva York, conseguir un trabajo en Wall Street. Tener familia, una casa y vivir allá tal vez con mi mamá. Pero México para mí siempre va a ser mi casa. ¿sabes?